Muchas son las miradas que se han dirigido hacia la dieta mediterránea, como una forma de alimentación sana y equilibrada. Nuestros quesos de cabra enraizan con esta milenaria tradición. Desde 1986, nuestro maestro quesero ha volcado toda su experiencia y conocimiento para encontrar el equilibrio perfecto para conquistar con el mejor queso de cabra a los paladares más exigentes. ¡Gaprilite! ¡Bien! Todo nuestro proceso productivo está diseñado y controlado para obtener un queso de alta calidad. Desde que la leche llega, es testada mediante análisis realizados en las instalaciones de la empresa. Nuestro proceso productivo se encuentra en todo momento gestionado por una infraestructura tecnológica que apoya la labor de nuestro equipo humano. El proceso seguido es absolutamente natural. Un proceso basado en la sabiduría y experiencia de nuestro maestro quesero, que aplica las mejores tecnologías sin perder la esencia de la tradición. Un proceso basado en la sabiduría y experiencia de nuestro maestro quesero, que aplica las mejores tecnologías sin perder la esencia de la construcción. Y al final, tiene la obtención de una gama de quesos con gran valor nutricional, que se distinga además por un excelente sabor de auténtico queso de cabra. La inversión tecnológica realizada ha posibilitado la implantación de un sistema de gestión de seguridad alimentaria que la ha llevado a obtener dos sellos de calidad, como son la norma IFS y el protocolo BRC, dos sellos de reconocido prestigio internacional. Nuestra materia prima es la leche de cabra. Por eso, en lácteos se agarra, seleccionamos la mejor leche, obtenida de la cabra granavino murciana, reconocida como la leche de cabra con más cualidades y que, según recientes estudios, es la más beneficiosa para el ser humano. Los quesos fabricados en nuestras instalaciones son trasladados diariamente al punto de venta, conservando de esta forma todo su frescor y calidad. La marca de lácteos se agarra, Caprín y Zed, cuenta con una amplia variedad de sabores y acabados que convencen a los paladares más exigentes, tanto por su suavidad como por su textura y sabor. Los quesos Caprín y Zed, satisfacen a todo tipo de públicos. Nuestros quesos se sirven en multitud de tamaños y formatos. La andadura de lácteos se agarra comenzó en 1986. 25 años después, seguimos fabricando con la misma pasión, aunque con algo más de experiencia. Nuestros quesos, sin embargo, continúan con la misma frescura que el primer día. Nuestros quesos, sin embargo, continúan con la misma frescura que el primer día.